Nosotros el honor es tan grande, te venimos muy contentos de verdad, hoy ser partícipes de ese baile de feria en honor a la padroncita Santa Gertrudis, aquí en Canzones, después de muchos años pues nos da el gusto enorme de saludar a tantos y tantos amigos que poco a poco se dan cita ya llegó DJ Vlad también que está con nosotros y de que me les digo que nos acompañan los dos canales más importantes de todo Guerrero están con nosotros, Tieguita TV, Goja TV, ellos nos acompañan de Tlapa los vamos a invitar para que se suscriban a los canales oficiales de ese sonido Tieguita TV y Goja TV, todos los videos van a salir también a través de YouTube vamos a comenzar y queremos saludar al sonido del Sassiz, a Michovino, esta noche a la banda que nos acompaña desde Amatitlán Azueta para los buenos locos, hoy de Amatitlán, vamos a empezar y así suena el carnaval vamos a comenzar con el carnaval van toche y así suena vamos vamos porque siempre hacemos el carnaval van toche Si señor, el famosísimo Dante Daño del barrio Zafra Si señor, Pantoche Van los manservollos, el ticcito de la Matafonios Puebla Van los tres princesas Pantoche ¡Vepajé! ¡Vepajé! Disco nuevo La Cube, la Cube, la Cube ¡Venga, carnaval! Miramarcito ¡Adi Lene! ¡Bravo! ¡Así empezamos! ¡Sí, señor! ¡Rosa! En Nueva York ¡Tenganos en su adorno de Miramarcito, Puebla! ¡Siempre contigo para siempre! ¡Vaya! ¡Van, Pantoche! ¡Esta noche, los hijos! Pedro Pé La Cube, la Cube, la Cube ¡Desde el 2021! ¡Vamos, Runga, Runga! ¡Va, Runga! ¡Vamos, Runga, Runga! ¡Vamos, Runga, Runga! ¡En el 2023! ¡Va con Tela 716! ¡No digo otra vez! ¡Sosa! ¡Zorra Negra! ¡Va, Caballo! ¡El Pan Lagreña! ¡El maldito Chalo, el Chocchi! ¡Va, Bajama! ¡Vamos, Zucu, el Chalero! ¡El Temo, el Pink, el Morro! ¡El Trana! ¡Va, Runga, el Tiburón! ¡Van, el Rugo, el León Chino! ¡El Pásica! ¡El Chalán! ¡El Marucha Caldero! ¡El Bonochín! ¡Claudio Cariño! ¡Van, Alina Cali! ¡Van, Milutia, Mendo y Chicano! ¡Ranchi Charal! ¡Volito de Sanfay y Randal Poli! ¡Voros, Malditos Lagos! ¡116! ¡Alvemos! ¡Fantuche! ¡DJ Tímido! ¡Esta noche el Jijanis! ¡Peguiseño, Puebla! ¡Fantuche! ¡Porque somos mexicanos, resuenámonos a bandera! ¡Vamos del barrio Zambra! ¡En Nueva Jersey! ¡Apoyando al Chicón en la música! ¡Amosa necia! ¡El Cuchillo! ¡Para Chico al Cuda! ¡Vamos a saludar el Pelón! ¡Para Guimermani! ¡Para Miros! ¡Para Cuijiwicho al Barrio! ¡Que duce tu almira! ¡Siempre! ¡Fantuche! ¡Echa el Olcito! ¡Mix Petroperia! ¡La Cúpera! ¡Para que siempre salve! ¡Fantuche! ¡Sabroso! ¡Mix Petroperia! ¡Por allá! ¡Venga para el sonido de terremoto! ¡Oy! ¡No lo cabeceo! ¡Vinjecina de Santa Gerturis! ¡Súbreme de cuanto mato! ¡Divino! ¡Porque! ¡Hasta donde estés! ¡Y que es mi camino hasta Santa Ana, California! ¡Para Chilisky! ¡Pan! ¡Para John Elpezañas! ¡Mantucheros del corazón! ¡Pan! 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 ¡Ajá! ¡DJ! ¡Ajá! ¡Pan! ¡Venga el sabor! ¡Ya nos acompañan las cámaras y el Dieguito TV! ¡Y el chaparrito de su bigote! ¡Fantuche! ¡La famosa necia! ¡Fantuche! ¡Fantuche! El carnaval de Guaranda En la música de Nueva York Y el señor estrella Sonido de Anisbois Un pato loco es En la Pazinco, Puebla Así empezamos Goza con el carnaval Venga el sabor Hacen la sopa, saquen el vino Venga el vino A Pazinac, Pazos Locos A saludar a su padrino Jorge Charal Junga El diputo payaso Siempre recordado jamás Olvide Porque decir guerrero Es decir, fantoche